La charla va a referirse a esta fuente, es una fuente imaginaria, es un dibujo, que es la fuente de la creatividad. Y además voy a empezar a hablar de mí, lo siento, de recuerdos de la infancia. Voy a hablar de mi jardín de infancia. Los recuerdos que tengo en mi jardín de infancia los he reconstruido hace poco, las imágenes las he ido elaborando y las voy a proyectar aquí. Y esta es la imagen de mi jardín de infancia. Ahí me he criado yo, ahí he dado mis primeros pasos físicamente, que era el taller de mi padre. Un taller con el suelo de tierra, lleno de trocitos de vidrio en el suelo, lleno de peligros de todo tipo, alta tensión, gas, lo que quieras. Era un sitio realmente peligroso. Y me dejaban allí más o menos vújula, era mi aire. Con lo cual he tenido una infancia, de la cual he sobrevivido por casualidad, pero ha sido francamente divertida. Y allí mi padre reparaba válvulas de emisoras de radio, también los tubos de rayos X, con los cuales los médicos exploraban a las personas. Se fabricaban cosas curiosas, como esas lámparas, antiluquios y alguna cosa más. Y luego en otro lugar empezó a fabricar jeringas de vidrio y luego material de laboratorio, todo tipo de cacharros que uno se puede imaginar. Hasta incluso, últimamente, antes de fallecer mi padre, me comentó que la primera placa fotovoltaica la había fabricado con un investigador del CESIC, la había fabricado él. Entonces, esta persona, que allí me daba un ambiente en el cual yo ofendía completamente la fantasía con la realidad, pues mi padre no era ingeniero. Ni tampoco tenía estudios técnicos de ningún tipo. ¿Qué es lo que era mi padre? Mi padre era maestro de escuela. ¿Por qué? Pues por cosas de la vida. Las circunstancias... ...en el cargo. Y se había abocado a ir a otra ciudad, lejos de donde vivía. Y en esa ciudad trabajó, creo que tres meses, una cosa así, en un taller donde reparaban aparatos de radio. Y de ahí pasó a este otro taller donde se reparaban válvulas y radios X. Y a los pocos meses, o sea, con un aprendizaje absolutamente ridículo, el taller quebró. Se quedó sin trabajo y la gente del trabajo le dijo, quédate con el taller y ya no lo pagarás algún día. Y así empezó. Y unos pocos años más tarde estaba haciendo todo ese tipo de cosas. Yo lo veo ahora y la verdad es que cada vez que lo repienso más, me deja más asombrado. ¿De dónde sacó esa persona todo ese conocimiento? Se hacían las máquinas él, inventaba los procedimientos, las jeringas inventó un procedimiento que no existía. Se hacía todo, se lo fabricaba todo. La idea que yo sacaba de niño, sobre todo por la duración que tenía mi madre hacia él, que la veo completamente comprensible, pues es que, bueno, hay un tesoro que es la creatividad y hay gente que la coprovidencia le ha dado un cofre lleno de ese tesoro y a otros, pues le da poquito. Y con eso hay que conformarse. Entonces el asunto estaba en cómo aprovechar al máximo ese cofrecito con esas pequeñas joyas de creatividad y dosificarlas y saber cuándo uno tiene que intervenir. Esa es un poco la idea que tenía. Y me he ido quedando con esa idea y ya de ahora de mayor, pues con los estudios de psicoterapia y psicología que voy haciendo, me he ido buscando los caminos. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está la explicación de esto? Porque yo no la veo fácil ahora. Yo no conozco a ninguno de nosotros que si nos dejaran esas circunstancias podría hacer lo que hizo mi padre y, ojo, otra mucha más gente que también lo hizo lo mismo por esa época. Bueno, he hecho una racionalización y esto es una posible explicación a través de un interrogante general, pues las preguntas y los problemas y la necesidad desencadenan el proceso creativo. Y ahí lo que tenemos es una serie de procesos que intervienen. El primero de ellos es la ensoñación. Es esencial ensoñar. Hay que dejar volar la imaginación, ensoñarse y conseguir un abanico de posibilidades absolutamente locas, algunas de ellas, imposibles otras y quizás alguna probable y quizás alguna de ellas pueda ser llevada a la práctica. Y con esa herramienta se construye un poquito de una creatividad, un esbozo de creatividad. Y luego lo que es esencial son las habilidades. No hay creatividad si no hay habilidad. En el campo que sea, me da exactamente igual. Hay que ser un experto en algún campo. Cada uno puede estar en el campo que quiera. Y esa creatividad crece un poco más con el efecto de las habilidades. Y un componente esencial, ahora mal utilizado, por desgracia, son los sueños. Los sueños entendidos en el sentido clásico, en lo cual eran como patrones de instrucción complejos que uno los aprendía y facilitaba muchísimo los procesos sociales y personales individuales. Eran como formulaciones. Esos cuentos intervienen tanto en la soñación como en las habilidades. Y otro elemento básico es la capacidad de visualización. Es lo que nos permite modelar por dentro de nuestro cerebro todos esos procesos. Y con eso vamos apoyando más la creatividad que va creciendo. Y por último, lo que hay es esto. Es la estructuración. Hay que utilizar de todo ese caos interno, impresentable en ningún sitio. Lo que sale hacia el exterior tiene que ir depurado con una lógica, con un sentido común, una estructura. Y con esta historia hemos llegado a una posible solución potencial que hemos generado a partir de una pregunta inicial. Pero claro, hay más cosas. Eso es solo la primera parte. Porque luego está la sociedad, que es la que va a ser utilizada, aprovechada. Se va a aprovechar de ello. Hay una integración completa con la sociedad porque si no, no hay creatividad ninguna. No vale para nada. Y ahora la sociedad, que puede potenciar enormemente la creatividad, tiene una serie de condicionantes. Estos condicionantes son los puestos como interruptores de un circuito eléctrico. Uno de ellos es el condicionante del tiempo. Tiene que ser el momento adecuado. Si viene ahora mismo Leonardo da Vinci a una empresa de patentes y viene con uno de sus inventos, le dirán, señor mío, vaya usted a su ciclo, que ahí pintaba más que en este. O sea, por muy Leonardo que usted sea. Otro es el lugar. Evidentemente, si intentamos vender helados en el pueblo norte, posiblemente vendamos pocos. Bueno, hay vendedores excepcionales. Siempre los hay. Luego los medios. En los medios, pues, si uno tiene un martillo, un destornillador y tiene un problema informático, no es la mejor solución, no es recomendable abordarlo por ese capítulo. Y, por último, es la oportunidad. En la cual estar en el lugar adecuado, con el grupo adecuado, es lo que te potencia. Entonces, se cierra el circuito y cuando se conecta el circuito, ¡guau!, aparece la innovación. Es en ese momento justo cuando aparece. Y esto es, ¿no es? Bastante fácil. Pero eso es todo. Hay cosas que no me cuadran. Quizás hay otros componentes más difíciles de percibir. Y estos componentes que cada uno interpretamos como nos da a entender nuestras partes interiores. Bueno, esto puede ser una nube, un pájaro, como cada uno lo quiera ver. Y en estos componentes sutiles, poco claros, es donde está realmente, según yo, el meollo del asunto. De nuevo, lo veo en mi infancia. Esto es una lamparita que había hecho mi padre, que estaba en mi mesilla de noche, preciosa. Y con esos dibujos y en ese mundo de ingenios y de inventos de mi padre, pues yo, hacia los 13 años, intenté resolver un problema que él tenía con una máquina que estaba diseñando. Tenía una pinza que se tenía que abrir y cerrar en marcha. No podías pararla. Para coger un objeto, meterlo y sacarlo. Al mismo tiempo, estaba girando un tambor que tenía otro montón de cosas. Era un problema normal, pero bueno, para un chaval de 13 años, bastante serio. Bueno, estuve allí como dos semanas que en las clases no atendían absolutamente nada, lo que me explicaban. Y al final conseguí la idea. Y esa idea funcionaba. Entonces, mi padre no me dijo nada. Me llevó a la fábrica de al lado. Me llevó ante una máquina que era de bombillas. Y yo, frustración, allí estaba mi pinza funcionando. ¡Qué desastre! Bueno, así que esto me pasó. Y digo, esto es más complicado de lo que yo creía. Esto no es nada fácil. Y es mucho más complejo. Y esto me ha ido pasando una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y para que vean que no se acorta con la edad, pues esto ha sido en el 2009. Un proyecto que hice, un preproyecto, unas ideas previas de proyecto, de un museo de ciencia y tecnología en la zona de Tortosa, por aquella zona de allí. Y esto era uno de los dibujos que hice, una manera de organizar la información distinta, una manera también de hacer un tipo de educación completamente distinto, moderno. ¿Y qué me encuentro ahora? Pues ahora, en mayo del 2012, me encuentro que los señores de Google han tenido la osadía de copiarme mi dibujo, que estaba hecho en el 2009. Bueno, y no es lo único, ¿eh? Hay más. En el 1997 escribí un artículo por una revista de Internet, que era muy buena en aquel momento, con unas ideas para una cosa, un turismo virtual real en el siglo XXI. Y eso imaginaba yo en San Pedro de Arlanza, en Burgos, que una persona llega allí con un ordenador, que entonces yo lo veía muy grande, pero bueno, ahora los smartphones podían ser una cosa muy pequeña, con unas gafas especiales, y al llegar allí, se sobrepone la imagen virtual con la imagen real, empiezas con un chat, empiezas con la información, te paseas por dentro, ves las vidrieras, otra persona, amiga tuya, está afuera, en otro sitio, siguiéndote por Internet, y hay una comunicación a distancia, un sistema complejo. Bueno, esta realidad está en marcha. Y ahí tenemos a los señores de Google, de nuevo, estos señores me están copiando, pues en mayo del 2012 están sacando este proyecto con estas gafas de realidad virtual, que ya van a estar comercializadas en muy poquito tiempo. Y seguimos avanzando. Bueno, estas cosas no me pasan a mí, les pasa a muchísima gente. Es lo normal, ha pasado a lo largo de toda la historia, y pasa todos los días. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues, por ejemplo, hay una cosa curiosa, la invención de la bombilla. Gente en Rusia, en Inglaterra, y en Estados Unidos, que, fíjense en las fechas, de 1874 al 78, en ese espacio de tiempo sin estar conectados por Internet, sin posibilidad de ir de un sitio para otro, se inventa la bombilla al mismo tiempo. Como esto hay, lo que queramos. La mayor parte de los inventos funciona igual. ¿De dónde viene todo esto? Este es el tema fundamental. Bueno, los griegos decían que eran las musas, y ahí tenemos a Meletea, Nemea y Aidea, las tres responsables, que luego se fueran ampliando más. Esto es una manera de entenderlo. ¿Y qué significaría esto en lenguaje actual? No quiero decir que sea más cierto, digo lenguaje. Pues, que nuestro cerebro está lleno de cables eléctricos. Esto no es una fotografía del cerebro, es una representación de redes. Y lleno de chips. Y con eso, quizás, ya hemos instalado dentro un emisor receptor. Todas nuestras ideas se emiten y captan. Todos nosotros. Emitimos, captamos, emitimos, captamos. Y las cosas se van reforzando. A saber dónde comienza. A saber cuál es la persona que tiene la circunstancia real de poderlo llevar a cabo. Y eso no tiene barreras lingüísticas, porque son los conceptos que están por encima del lenguaje. Tampoco tiene barreras sociales. A lo mejor es un negrito que está pidiendo una limosna en un sitio de África, o uno de nuestras personas que hay por aquí, un chaval o una persona mayor, un desposeído, que está allí en un rincón, y está imaginando justo eso. No puede hacer nada con ello. Pero, sin embargo, él contribuye a reforzarlo. Las ideas nuestras son muy colectivas. Y tampoco tiene distancias geográficas. Eso está ahí. Hay, al menos, dos tipos de funcionamiento cerebral que podrían coordinarse con esto. Un funcionamiento global y uno más focalizado, que es este, en lo cual solo funciona un trozo de circuito. Y tenemos un interruptor que da para un lado o da para otro. Y es en ese global, aparentemente, donde suceden esos sistemas de intercomunicación. No en el análisis estricto. Con lo cual, probablemente, eso es inalcanzable para el análisis racional. Las explicaciones probablemente están de sobra porque no es en la metodología para poderlas abordar. Pese a lo mucho que nos gustaría. Pero es susceptible de ser entrenado. Es decir, eso es trabajable. Ahí se puede funcionar y yo estoy en esa línea. Por todo ello, si se os ocurre una idea, date prisa y trata de llevarla a cabo. Lo más rápidamente posible antes que el torneo de pensante haga lo que tú querías hacer. Bueno, pero si no lo consigues, no pasa nada. Lo importante es prestar atención a la fuente de la creatividad. Y esa fuente de la creatividad lleva un cartel que dice caminante, bebe de ella todo lo que puedas. Porque cuanto más bebas, más producirá. Y eso es todo. Gracias.